Con el fin de promover el café de Guatemala en Taiwán y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, una delegación comercial chapina del sector participará en la Feria Internacional del Té, Café y Vino 2015, la cual se realizará del 13 al 16 del presente mes en Taipei, informó el embajador de esa nación asiática, John Lai. Esta mañana en una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Nacional del Café, Anacafé, se informó quiénes serán los representantes de las empresas que irán a dicha actividad. El 82% del café que produce y exporta a Guatemala es café estrictamente duro, que es de la mayor calidad y creo que es importante estos países que están empezando a tener una cultura de consumo de cafés especiales que sepan de los cafés que se producen acá y puedan saber dónde adquirirlos. Guatemala mantiene exportaciones de café por 5.8 millones de dólares anuales al país asiático. Para DCATV informó Carlos Alonso.